La posición que hoy tenéis, todas vosotras, las premiadas, os otorga una cierta mayor responsabilidad en el ámbito social. Y yo como presidente humildemente os lo pido. Hoy tenéis algo más por lo que ser conocidas, además de vuestro propio éxito personal, familiar. Todas reconocéis el mérito a quien nos acompaña, a vuestros compañeros en el trabajo, a la familia, y eso siempre es de agradecer. No todo el mundo lo hace cuando recibe un premio. Pero hoy tenéis un plus de responsabilidad que me gustaría que utilizarais. Sois un poco más líder, un poco más referencia. Y no sobran, no sobran imágenes, discursos y mensajes. El de hoy, esta gala elegante, extraordinaria, como siempre, ya es un mensaje. Y el que se repita todos los años. Pero al final eso hay que predicarlo día a día, cada uno en su trabajo, en su oficio, cada uno en su responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.